El agua, el ambiente sano, es lo que nos queda de proteger. Si antes dijimos que ya no había nada que localizar, en este momento nos estamos dando cuenta que si tenemos todavía algo de lo que quieren sacar mundo. El agua con la que usted y yo vivimos, esto es grave. Nación unida cumplido, eso es un derecho humano. ¿Qué implica esto? Que el Estado tiene que ser el garaje. Pero con esta propuesta de ley, que han presentado, lo que vemos, es que el Estado se le diga de ser el garaje del derecho humano al agua y a esa forma. Acreditando permisos, nombres de 1 y 2, ¿verdad? A personas naturales, que tendríamos que también empresas, ¿verdad? Para los usos del agua. Y entonces no se hace la identificación entre el uso y el asco para ayudar al procedimiento del agua y se están tomando valores absolutos en los permisos que se van a dar del rango de 473 mil metros públicos al año para que pueda ser explotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!